Tres formas, tres formas de lavarte, acordate. Primera forma, la que todos conocen, el jabón. El jabón es como un detergente, entonces vos te lavas por fricción, por un fenómeno mecánico y además porque el detergente levanta grasa, la película de grasa que todos llevamos dentro, incluso yo, así funciona, te lavas. ¿Cuál es la segunda posibilidad? El alcohol, tanto sea alcohol en gel o alcohol líquido. Acá es diferente, acá lo que estás haciendo es matando a los bichitos, matando a las bacterias o matando a los virus. Tercera posibilidad, juntemos a las dos, juntemos al jabón y al alcohol y hagamos un jabón antibacteriano. Fenómeno, sobre todo para el personal de salud y qué sé yo, hace las dos cosas. ¿Qué es lo que hace? Y por un lado está friccionando por una gestión mecánica y siendo jabón, levantando como detergente y por otro lado mata a los bichos.